¿Qué vas a bailar? Ya me has dicho mucho que no quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Ya me has dicho mucho que no quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás gustando? Porque yo sigo contigo y sucede ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás gustando? Porque yo sigo contigo y sucede Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero Compra de mi vida lo que por ti siento Y ya no me humildes con resentimiento De mi vida lo que por ti siento Y ya no me humildes con resentimiento Si tú supieras lo que te soñaba Porque te adoro y te quiero a mi lado No me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día No me hagas tan larga esta agonía Si yo te estoy queriendo noche y día No me humildes con resentimiento No me hagas tan larga esta agonía ¡Gracias por ver! No me digas que me vas a dejar sin ti No me digas que me vas a quitar tu amor Porque sabes tú, muy bien que lo sabes tú Que yo te he querido sin ninguna condición Porque sabes tú, muy bien que lo sabes tú Que yo te he querido sin ninguna condición Ya no me castigues, no, ya no me castigues Que mi corazón por ti tan solo vive Ya no me castigues, no, ya no me castigues Que mi corazón por ti tan solo vive No me digas que me vas a dejar Porque acaso quieres tú, mírame llorar Desde que te quiero, no te compas, no con otros querés Y mi corazón quiere, todos ellos tú me prefieres Desde que te quiero, no te compas, no con otros querés Y mi corazón quiere, todos ellos tú me prefieres Ya no me castigues, no, ya no me castigues Que mi corazón por ti tan solo vive Ya no me castigues, no, ya no me castigues Que mi corazón por ti tan solo vive No me digas que me vas a dejar Porque acaso quieres tú, mírame llorar Desde que te quiero, no te compas, no con otros querés Y mi corazón quiere, todos ellos tú me prefieres Desde que te quiero, no te compas, no con otros querés Y mi corazón quiere, todos ellos tú me prefieres Ya no me castigues, no, ya no me castigues Que mi corazón por ti tan solo vive Ya no me castigues, no, ya no me castigues Que mi corazón por ti tan solo vive Ya no me castigues, no, ya no me castigues Que mi corazón por ti tan solo vive Ya no me castigues, no, ya no me castigues Que mi corazón por ti tan solo vive Ya no me castigues, no, ya no me castigues Que mi corazón por ti tan solo vive Cuando yo estoy en mi corazón Estoy viendo a mi cariño Tengo una chupa rosita En busca de un jazmín Cuando yo estoy en mi casa Ya estoy viendo a mi cariño Tengo una chupa rosita En busca de un jazmín Chupa chupa rosita Chupa que chupa 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 la mienecita Chupa 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 rosa Chupa chupa rosita Chupa que chupa 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 la mienecita Chupa 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 rosa Chupa, chupa, rosita Chupa, chupa, rosita Gracias por ver el video